Y así completa ese círculo maravilloso y mágico, por eso la poesía es mágica, porque se escribe y se oye y se escucha. Si no, nos quedaríamos simplemente a mitad de camino. Y eso, muchos de los que estáis aquí, que sois poetas, sabéis que lo que estoy diciendo es cierto, no me dais la razón. Sabéis que la poesía se escribe, pero ha de ser recitada y ha de ser escuchada para que complete su percepción. En ese sentido también quiero dar las gracias, también en otro de los sentidos, al maravilloso pintor, don José María Falgas, que ha hecho una portada absolutamente poética. En verdad que el sentido de la vista en la poesía ocupa un lugar menor, pero no tan menor, porque a fin de cuentas la palabra se escribe. Y en este caso la pintura es poesía. No olvidemos que, como decía el clásico, tal como es la pintura, es la poesía. Porque de hecho pueden ver ustedes en esta portada, poesía de color, poesía de forma. Y por lo tanto, poesía y pintura son dos artes que siempre han ido vinculadas. Por lo tanto, este acto yo creo que vincula muchas artes que están en relación, que deben estar en relación. Y además contamos con la música, que ya es lo que nos faltaba, ya para cerrar ese círculo. Y con canciones, efectivamente, y la música nos hace cerrar el círculo de esa serie de artes que nos van a hacer disfrutar realmente de lo que es la palabra moética. Yo me voy a permitir, para no alargarme más, leer algún comentario que he hecho en el prólogo, que son reflexiones sobre la poesía y quizá antes de pasar a lectura de poemas, pues sería interesante quizá que reflexionáramos un poco a mí. La palabra reflexionar me gusta mucho, mis alumnos están hartos de oírme hablar y de oírme decir esa palabra, pero es realmente la verdad. Una de las palabras que más me interesan. Una de las palabras que más me interesa transmitir. Una de las palabras que más me interesa a mí misma cultivar. Sin reflexión no hay arte, sin reflexión no hay pensamiento, sin reflexión no hay sentido común, sin reflexión no somos personas. En definitiva, la reflexión es también importante y nos ayuda a disfrutar aún más de lo que puede ser luego la pura poesía hablada, leída y recitada. Y a mí particularmente el prólogo que ha hecho, ha descrito la poesía y le ha sacado realmente como el pintor, o sea, ha visto en el bosque un hueco y unos rayos de luz que realmente creo que lo escucho. Bueno, y Poli creo que quiere mucho el ambiente, pero sí que lo quiero leer porque a veces no entendemos el bosque de la poesía. La poesía tiene una dimensión de conocimiento que es importantísima. Un conocimiento superficial de las cosas sin un conocimiento profundo. Ver las cosas a otra luz, ver las cosas con otra luz, eso que el pintor sabe muy bien lo que es la perspectiva, cómo una luz puede hacer cambiar radicalmente las cosas. Y la poesía y la palabra, en la medida en que la poesía es palabra esencial, pues participa muchísimo de esta cualidad pictórica. Yo diría que la poesía es un camino hacia la luz, hacia la perfección. Sería un impulso certero hacia la verdad del ser, porque es un modo de ser y sentir. Y por lo tanto, una forma de crear lo que condiciona a una vida, creación y sentimiento en el que late la pulsión de alcanzar, por medio de la palabra poética, el desvelamiento de la verdadera estructura de la realidad. El poeta, el solitario, que se desprende de todo lo superfluo para poder alcanzar y ganar la luz a través de la exploración de la palabra, que se desvía de los caminos trazados y comúnmente transitados para alcanzar ese locus amenus de la auténtica verdad, no revelada, sino redescubierta. Una verdad que naturalmente todos entendemos como un sentido en la vida, hablo de un sentido ético, no en otros sentidos. Porque la trascendencia es un valor inmanente en la poesía. Es aquello que gravita sobre la palabra poética y la acompaña en su desarrollo, en su hacerse. Que estalla en ella esa trascendencia y le da sentido al decirse, que crea con ella en todo momento un campo de sentido a su alrededor. Por eso decimos que la poesía se puede interpretar de muchas maneras. Que cada lector, cada lectora puede tener su propia interpretación de la poesía. Que una poesía no tiene una única dirección en su significado. Porque cada lector puede encontrar en un verso, en dos versos, en un poema, una verdad revelada diferente. Una verdad diferente porque le ha tocado una fibra diferente. Ese es el gran milagro de la palabra poética. Que a todos nos puede decir cosas distintas un mismo poema. La poesía es aquello que además se manifiesta a través del artista. No podemos dejar de lado, no podemos centrarnos solo en la palabra poética. El artista es el medio. El artista es el que debe aprender a escuchar su propio interior, su propia palabra. A dejarse atravesar por esa palabra para tratar de conformar el espacio de la creación. Puesto que crear no es otra cosa, según lo veo, que un acto de aceptación o reconocimiento. Es sacar fuera, por medio de la palabra, aquello que llevamos dentro de nuestro interior. Y que a veces pugna, pugna por salir a la luz. El poeta, pues, respira en las aguas primeras, límpidas, puras, de la creación, a la vez que mira a través de una luz que desvela la realidad. Y que es una luz muy clara, que suele verse no sin dificultad. Algunas veces entremezclada con la luz solar. Pero es distinta, y esa es su estrategia. Es la luz diferente y extraña, antigua luz del mundo. El oficio de poeta consiste en mirar, atravesado por esa antigua luz del conocimiento, y en decir que vio mejor el mundo a través de su palabra. Escribir es defender la soledad en que se está. Las palabras, partiendo del centro de nuestro ser, el recogimiento, irán a defendernos ante la totalidad de los momentos, ante la totalidad de las circunstancias, y ante la vida íntegra. Porque al hacer aflorar nuestros sentimientos, nuestros sentimientos nos protegen del mundo. Y nos hacen a la vez, a la vez, perdón, estar en comunión. Porque no solo ejercita el escritor un derecho requerido por su atenajante necesidad, sino un poder. Escribir es un poder. Un poder no entendido en el sentido terrenal, naturalmente. Un poder que se ejerce sobre algo, sobre alguien. Sino un poder que yo llamaría potencia de comunicación. Es lo más hermoso que tenemos los humanos. Ese poder de comunicación que acrecienta a su humanidad, que acrecienta a la humanidad del hombre a límites descubiertos, a límites del ser hombre a los que acude el escritor, venciendo en su glorioso encuentro de reconciliación con las tantas veces traidoras palabras. Todos sabemos que las palabras sirven para muchas cosas, muchas veces para mentir. El poeta lo que hace es recuperar el sentido originario de la palabra, recuperar la verdad. Yo creo que con esto se entiende aún mejor lo que dije antes. La palabra originaria recupera la verdad de lo que se crea y deja el lenguaje en su sentido originario del nudo primigenio. Y así las palabras son lo que realmente creen, no aquello para lo que queremos que nos sirvan. Son cosas muy diferentes. Eso diferencia la poesía del lenguaje cotidiano. No a veces el artificio ni la retórica. Lo que lo diferencia es precisamente la verdad primigenia que pueden expresar las palabras cuando nacen de los sentimientos y una verdad relativa que nace del acto de comunicación. Esa es la verdadera diferencia entre lo que es poesía y lo que no lo es. La retórica, la métrica, que son formas, colores, adornos, que están muy bien. Pero el origen, el verdadero origen de lo que es poesía y lo que no lo es es precisamente buscar esa parte esencial, verdadera y primigenia de lo que es la palabra, de lo que fue la palabra en su origen. Salvar a las palabras de su vanidad. Esto me interesa muchísimo. Esto no lo digo por decir. Salvar las palabras de su vanidad. Tantas veces hablamos, tantas veces decimos. Hablamos por hablar, hablar por hablar. El poeta es justo aquel que no habla por hablar. Que pone cada palabra en el lugar del sentimiento, cada palabra en el lugar que le corresponde. Salvar a las palabras de su vanidad, de su vacuidad, endureciéndolas, forjándolas perdurablemente. Eso es precisamente detrás de lo que corre el poeta. Aún sin saberlo. Quien de veras escribe, lo que está haciendo es realmente liberar la palabra de su vanidad y de su vacuidad. Por eso en el escribir se halla liberación y perdurabilidad. Por eso quien escribe, quien ha escrito, tiene precisamente la experiencia de haberse liberado de algo que llevaba en su ser, en su interior. Salvar también a las palabras, en la condición del poeta, de su momentaneidad, de su ser transitorio. Y conmigo.